Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, E-Cert, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socovesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Radio Duna. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Consuelo. Hola, muy buenos días. Oye, saludemos a la gente que está rindiendo la PCU. Desde ya, desde ya. ¿Todavía no? A las 9. Sí, no, no, pero ya salieron de su casa. ¡Qué más rumbo! Saludos, ánimo. Ya se levantaron, ya van en el Transantiago, algunos de ellos caminando, otros, los menos, con los papás apoyándolos. 294.000 personas, más o menos. ¿Y sabes cuál es la particularidad? En la generación del 2000. Mira tú. Sí, 60% de quienes están inscritos para la prueba este año son del 2000, así que ya es siglo XXI. ¡Qué impresionante! Mi hijo de domingos del 99 es el último, de la última generación del siglo pasado. Así es, qué divertido. Matías, te dejé reflexionando. Bueno, es que tú tienes a alguien que da PCU. No, no, está reflexionando, está escuchando. Lenguaje y ciencia toca hoy, matemáticas. Historia mañana. Historia mañana. 26 de diciembre los resultados, postulas hasta el 30, y luego el resultado de la postulación a la universidad, el 14. Así que, esas Pascuas y Años Nuevos, tan relajadas, tan sobre ascuas, en ascuas. Es una conversión que he tenido un montón de veces, con cómo cambió este país. ¿Ustedes se acuerdan que en la época, bueno, en la época ustedes ya había algunas universidades privadas, pocas, tan pocas, y además eran muy poco accesibles por lo caras, digamos? O sea, porque no eran pagables para todo el mundo, pero yo salí del colegio en el 78, este año se cumplen 40 años. Se cumplieron 40 años. Festejo el sábado, después les cuento. Y la verdad es que daban la prueba, según el número que conseguimos, eran 170.000, para 19.000 vacantes. Y las 19.000 vacantes eran de Arica a Punta Arena. No, en Punta Arena creo que nunca había universidad, no había habido universidad hasta ahora que existe la Universidad de Magallanes. Pero estábamos hablando de que esas vacantes incluían un montón de pedagogía, un montón de carreras, las cuales en teoría uno no podía esperar. O sea, el marco, la probabilidad de quienes salíamos del colegio en esa época era o el mundo laboral, o unos muy improbables, que por lo más no eran nada malo, por ejemplo, el IPB, o INACAP, o INCASEA, en fin, carreras técnicas de un cierto nivel más alto, o la universidad. Y muchas veces la universidad, entrando a carreras que, sobre todo quienes veníamos de colegios muy exigentes en términos de notas, entrar a carreras que eran trampolín, el que quería estudiar Derecho. Claro, había algunos que entraban, la mayoría entraba directamente a Derecho, pero había más de uno que se metía Historia, y que Historia se cambiaba por dentro. Periodismo era una carrera que tenía, ¿cuántos? 730 puntos de mínima, creo, una cosa así. Era altísimo, en la época que entraste tú, en la Católica era altísimo el puntaje. Sí, yo no entraría ni en chiste ahora, bueno, no sé, habría que ver cómo le iría ahora a uno con la preparación que tienen los muchachos y muchachas, y muchaches ahora a la PCU. Pero claro, la prueba de aptitud uno tenía que sacar muy alto, tener un ponderado muy alto. Lo que pasa es que el dramatismo para la vida, que tenía el resultado de la prueba de aptitud académica, y las notas del colegio... Tenía una prueba especial, además, por lo menos periodismo, me acuerdo, en la Católica, aparte que seleccionabas 100 puntos de tu vida, eras una prueba especial, y ahí quedaban, te invento, 50, no me acuerdo bien el número. Sí, absolutamente. Creo que Arquitectura también tenía prueba especial, había varias carreras que tenían prueba especial. Pero no, pero es lo que me refiero, es que era trascendental. Hoy día, digamos, uno puede dudar del prestigio o de la antigüedad de la universidad, pero básicamente, salvo que se quiera estudiar medicina, que entiendo que tiene montaje alto prácticamente en todas partes, el resto, cualquiera puede acceder a cualquier cosa y tiene una oportunidad. O sea, no tiene el concepto dramático que tenía en la época nuestra. Igual, el nivel de estrés y de tensión y de presión que le ponen muchas veces los padres a los hijos de perro. Además, ahora recuerdo de lo que yo, de esa época, donde yo di la prueba, que había carreras que estaban cerradas. Claro, sociología estaba cerrada. Porque eran muy peligrosas. Sociología estaba cerrada, arte de la comunicación. Teatro. No, no, en mi época estaba abierto teatro. En mi época no. Yo creo que sí. Yo me acuerdo que teatro había, no todas estaban abiertas. Bueno, sociología estaba cerrada. Sociología estaba cerrada. Era peligrosísima. Artes de la comunicación estaba cerrada. Arte era muy, muy peligrosa en general. Artes de la comunicación. Que había una escuela en la Católica que se llamaba Arte de la Comunicación, que hoy día es básicamente lo mismo que la... Era la escuela de cine, la EAC. La escuela de cine, claro. La EAC, la Escuela de Arte de la Comunicación, que estaba cerrada. En fin, había carreras cerradas. Ahora, tampoco. Teatro, por lo menos de mi generación, no sé, entró a estudiar teatro en la Católica, lo digo, a ti, adentro... O sea, estaba abierto teatro. O sea, en mi época, bueno, tú saliste como 10 años después que yo, así que... Pero, en fin, suerte a los muchachos y chicas que dan hoy día la PSU. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Alguien tiene abierta la Academ? En este momento no, pero nos demoramos segundos en abril. Estaba por abril. Básicamente catastróficos los resultados del gobierno. Yo, no, para mí... No, para mí no es tremendo sorpresa. 38% y desde que comenzó el gobierno, digamos, son los resultados. Los peores resultados para el gobierno y con la desaprobación ya cruzada hacia arriba de manera preocupante. Sí, aquí la estoy abriendo. Está un poco lenta la cosa, pero... ¿Por qué te parece a ti sorpresivo? No, no, yo no... No, lo que pasa es que yo creo que me parece sorpresivo, pero yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos. Porque, de hecho, la encuesta Criteria ya venía anticipando subidas y bajadas de 10 puntos en la medición mensual. Yo creo que vamos a tener que... No me la mandó mi querido amigo Roberto y Sixon esta vez, por eso no la he encontrado. El... Ah, no. Bueno, como sea, 38% de aprobación ciudadana baja 3 puntos, es la tasa más baja, como estábamos diciendo, desde que... 38, sí, baja 3 puntos. La semana pasada ya habían cruzado la aprobación. Ya estaban 41, sí. Y ahora 10 puntos más tienes en la desaprobación, 48. Y eso es un aumento de 4 puntos. La Academia tiene un margen de 3 y algo, por ahí, pero ya evidentemente que se da una tendencia. Llama la atención, el ministro que más cae en su aprobación, cae 13 puntos. De 58, que tenía en octubre a 45, Andrés Chadwick, el ministro del Interior, o sea, básicamente todo asociado a la muerte de Camilo Catrillanca y a todo el conflicto mapuche, seguridad, al fin. La posición que tuvo, Chadwick no es habitual, Chadwick es un ministro del Interior muy atípico. Estaba de vicepresidente, además. Por eso. Sí. Claro. Él tiene una forma de llevar su cargo que viene atípica. En general, los ministros del Interior son omnipresentes, siempre. Y Chadwick cuesta mucho que de entrevistas, está siempre más callado. No es un tipo que esté en la primera, primera línea. Pero hoy día... Está trabajando en su oficina. Pero si te fijas, el del Mercurio ayer publicaba una lista de apariciones y Chadwick la encabezaba, pero con distancia. O sea, creo que Mayol y luego Chadwick. Pero si Piñera estaba en Indonesia. No, por eso. Si no, no. Le tocó salir, sale poco. Le tocó salir solamente a dar la cara por algo muy feo y algo muy complicado. Entonces, claro, que iba a tener muchísimo costo. Yo creo que era bastante evidente eso, que le iba a pasar a Chadwick y a Piñera también. Sí, definitivamente, definitivamente. Ahora, lo que yo creo es que nos vamos a tener que acostumbrar a fluctuaciones importantes de las aprobaciones. Tanto para arriba como para abajo. Yo no pensé que iba a caer tanto, honestamente. Pero bueno, es un dato. O sea, lo que yo pienso no da lo mismo. Y el subsecretario Ubilla, que es divertido que está incluido siempre en la lista de... En este caso era el ministro del Interior, ¿verdad? Estaba jugando ese rol. Cayó también 10 puntos. Tenemos 13 puntos que caen el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y 10 puntos que cae el subsecretario Ubilla del 62 al 52. Y otro ministro que siempre está implicado en esta... Que estuvo implicado porque está en el tema de la Araucanía es Alfredo Moreno. Que no muestra ningún cambio importante. Mayor daño. Y en la Araín tampoco. No registran mayores cambios. En la Araín es el más bajo del gabinete. Sí. La aprobación de Moreno retrocedió un punto, quedando 60%. Mientras que en la Araín avanzó de 44 a 45 en su aprobación. Sigue siendo el peorcito, ¿no? Así es. Sí. Sigue siendo de los peores. Ahí tenemos, en el fondo, tú tienes la... Sí. Y el ministro, mejor hablado, sigue siendo siempre el canciller. En este caso se llama Roberto Ampuero. Antes fue Rando Muñoz, siempre porque... No, no es por mirar en menos, pero... No, no, pero... Exactamente. Eso le lleva al cargo. Está en el adicional. Y de la mujer. El que es interesante, que bueno, que nunca conversamos tan en detalle de la caden, pero es Blumen. Blumen. Que hay 60%, es bastante alto, y para un ministerio que no es... Yo creo que no... Claro, pero... Ni siquiera se sabe mucho el nombre. Ahí es al revés lo que ocurrió. Se llegó, se expresa. Lo que tradicionalmente ocurría con el Ministerio del Interior. El ministro, muy visible en este caso, es más piola. O sea, los secretarios generales de la presidencia suelen ser más hombres de escritorio, más submarinados, más desconocidos. Aquí Blumen tiene un alto perfil, tiene mucha presencia en los medios, y tiene un estilo también muy expansivo. Y objetivamente además Blumen ha conseguido éxitos. Consiguió aprobar la ley de presupuesto, consiguió consenso, fue junto con Marcela Cubillo, de los que consiguió grandes avances en la ley Aula Segura, etcétera, etcétera. Yo creo, a mí me sorprende, como te digo, la caída, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a la idea que los gobiernos van a tener fluctuaciones muy importantes en sus aprobaciones ante hechos puntuales como estos. Perdón. Sí, creo que estas son malas noticias para el gobierno también porque la oposición que se ha articulado muy fuerte en torno al caso Catrillanca va a aprovechar de tratar de extender este punto, por mucho que haya salido mayor, que ya tengamos ATOM, nuevo intendente, pero van a, evidentemente que van a seguir tratando de aprovechar la oportunidad política que les presta, que les brinda el hecho de que la encuesta esté mostrando resultados tan bajos, o sea que al gobierno le asemella el manejo del tema araucanía. Sin duda que le asemella. Ahora, recordemos que esto es bastante bipolar, pensemos que cuando hay, o sea, yo no estoy haciendo ningún anuncio, no conozco nada, no sé de nada, pero eventualmente si hay espacio para que la verdad de lo de Catrillanca, en la dirección que sea, aparezca luego en la investigación judicial, finalmente, de la fiscalía, en fin, finalmente podrían producirse cambios. O sea, si tú basas todo en lo mal o bien que lo ha hecho algo, alguien respecto a una determinada materia, si esa materia cambia, eventualmente también puede cambiar tu apreciación. Yo creo que ahí uno puede encontrarse, no con sorpresas, pero sí con, la justicia está, o sea, hay una demanda social respecto a que la justicia diga finalmente qué es lo que pasó ahí, digamos. Perdona, pero que me metan en ese tema que no es KDM exactamente, pero puede que no cambie, pero si cambie puede cambiar en dos direcciones. Claro. Una, puede cambiar en la dirección de que se determine que Camilo Catrillanca estuvo en el asalto original a las profesiones, no quiere cambiar absolutamente nada la percepción del público porque eso no amerita que se le dispare. Dos, si es que cambia en el sentido de establecer que Camilo Catrillanca participó de algún tiroteo, de algún intercambio de disparos con la policía, ahí es distinto porque, no estoy diciendo que haya antecedentes, estamos poniendo los escenarios posibles, porque, claro, cuando la policía se enfrenta en una emboscada o en un lugar difícil con personas que le están disparando, lo razonable es que usen sus armas de servicio y disparen también. Y ahí la muerte de una persona que es igualmente lamentable sería, esto es hipotético, sería por lo menos, tendría al menos una explicación técnica, una implicación, lo complicado es que él no, que Catrillanca no haya estado en ningún, que no haya disparado, que haya venido, como dice su compañero de tractor, este muchacho de 15 años, venía de otro lugar totalmente distinto y que además no haya participado, aunque el asalto es un tema distinto, el asalto al colegio o a la escuela es distinto porque tú puedes participar de un asalto y no necesariamente porque te tienes que disparar por eso. No, 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 definitivamente no, tendrían que darse, como dicen los abogados copuláticamente, varias situaciones. Primero, que se ha demostrado fehacientemente la participación, insisto, no estamos diciendo que esto ocurrió, pero dado que se plantea como una opción, que haya tenido participación, que no solo haya tenido participación, sino que en la huida hayan enfrentado a los carabineros a balazos y que eso es lo que haya provocado, que en una suerte de enfrentamiento, que ahí lo que me planteaba alguien es que no necesariamente el enfrentamiento se produciría respecto a que el propio Catrillanca estuviera disparando, sino que gente que estuviese con ellos, estuviese disparando y que ellos hayan quedado en esta situación. Pero tienen que darse, copulativamente, insisto, como dicen los abogados, varias situaciones. Y yo no sé si la opinión pública a esta altura está dispuesta a escuchar algo distinto que la realidad que hemos formado todos y que hubo aquí un acto de violencia innecesaria. Más que violencia innecesaria hubo la decisión objetiva de matar a alguien. Y eso va a costar mucho. Ahora, si llegara a cambiar, yo creo que se rebaja también el naipo de las responsabilidades políticas de manera muy importante, lo que veo muy difícil que ocurra, independiente de la verdad que revele la justicia. Ocho de mañana con diecisiete minutos. Estamos esperando un contacto con Buenos Aires, pero estamos en eso. Oye, sí, pero mientras que hay una noticia que viene de Italia, que es la muerte de Bernardo Bertolucci, un destacado cineasta italiano, setenta y siete años. O sea, ese es el autor, el director del último tango en París, de Novecento. Bertolucci se dice en las crónicas que uno está leyendo que ese es como la última frontera de los directores ícono del mito del cine italiano, de Chimichita, Fellini, bueno, desde la generación de Pierpaolo Pasolini, de la generación de Marcello Mastroianni, bueno, vamos a mezclar también con productores, ¿no es cierto?, con todo un mundo del cine, no solo actores, no solo actrices, no solo directores, productores, todo ese mundo de italiano que decían los expertos que fue capaz un poco de cambiar la historia del cine. Este hombre nació en 1940, era un furibundo militante del Partido Comunista italiano, ganador de la Palma de Honor del Festival de Canes. O sea, para algunos podrán decir, es el último de esta generación de grandes, grandes íconos del cine italiano, que él es uno de sus representantes. Suena desde el nombre en adelante, Bernardo Bertolucci, nadie queda indiferente, ha muerto entonces a los 77 años. El último que dan con París es del 74, o sea, es de hace 44 años. O sea, tenía menos, tenía 30 años Bertolucci cuando hace esa película. Yo creo que queda bien manchado, de todas maneras, con todo, independiente, el tremendo director de cine que fue, bien manchado con toda la polémica sobre el último tango en París y las declaraciones que hizo la actriz, María Schneider, que tenía 19 años cuando grabó la película de que Malombrando efectivamente la había violado en la famosa escena de la mantequilla, si se conoce la escena. Bueno, y claro, en algún minuto Bertolucci hizo unas declaraciones diciendo que quería que la escena fuera realista y que ella sintiera la humillación del momento, que no la fingiera como actriz, sino que sintiera la humillación del momento. Y ahí quedó instalado de que cuánto sabía la actriz de lo que iba a suceder y de qué manera, si estaba sucediendo, si no, la típica idea de cuándo son verdad o cuándo son mentiras las escenas que se graban, no sé, te hace pensar también en las musas de Hitchcock, en tantos directores que llevan al extremo las situaciones en general con las actrices, mujeres, jóvenes. Hitchcock aparentemente fue un gran abusador también. Claro. No sé, hay una película sobre eso. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, y el caso de María Schneider es uno de los más famosos, ella también de entrevista dijo que directamente la habían violado, que ella no sabía lo que iba a suceder, que fue tremenda la escena, y ahí quedó. Después Bertolucci lo negó, dijo que lo habían malinterpretado y que no había sucedido como ella lo estaba contando. Y otro tema, al final, dejas de ser un gran artista, un gran creador por lo despreciable que puedas llegar a ser como ser humano. Claramente no. Algo que hemos discutido con tantos nombres importantes este año, incluso. Ahora, con la misma polémica, ¿se acuerdan del nombre del aeropuerto? Es que ahora, a eso yo le llamo los matices, las complejidades de los seres humanos. Puedes tener un genio, puedes tener un genio que es una pésima persona, puedes tener mandatarios. Puedes tener mandatarios que sean tipos dignos, tipos demócratas y desastrosos gobiernos. Y no los hace malas personas. Y puede haber bestias que no hagan malos gobiernos. Puede darse de todo. Puede haber actrices... En fin, son los matices y la complejidad del ser humano. Lo que pasa es que yo creo que... Lo hace el peor artista, Bertolucci. La reescritura de la historia es la complicada. Bueno, en todo caso tenía 32 años cuando hace el último tango en París. Qué impresionante. Ocho de la mañana con 22 minutos. Ayer, no, el fin de semana completo, Matías, se dio una sobredosis de... De argentinismo. De argentinismo. Que el fútbol pasó a cuarto plano, creo yo, el partido. Al rato, al rato, a las cinco... Esto faltaba... Ahora, probablemente hay gente, yo creo que es poca, pero hay gente que nos está escuchando que no tiene idea de lo que pasó. Este fin de semana se jugaba la gran final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca. River y Boca, dos de los equipos con más tradición futurística del mundo, se enfrentaban en el estadio de River, en Núñez, y la idea era... Había llegado el presidente de la FIFA ya en Infantino. Tours por el día de los lugares más increíbles del mundo. Entiendo que hasta de China. Para ver el partido, porque era como la instancia. De hecho, me llamó mucha atención escuchando a una periodista argentina, en un minuto que estuve escuchando una radio de Argentina. Entonces le decía, soy un Infantino. Esto es como la final del mundo, ¿no? Entonces Infantino decía, sí, por supuesto. Esas cosas así es como... Fue surrealista. Y lo que ocurre es que, recordemos que se jugó hace 15 días, en el estadio de Boca, solo con público de Apto Boca, y esta semana, el sábado, a las 5 de la tarde, se jugaba en el estadio de River, en Núñez, solo con público de River. Esto era para evitar lo que podría haber terminado muchos muertos, digamos, que se enfrentaran ambas barras. Macri trató de hacer una gestión para que, antes de estos dos partidos, se jugara con hinchada rival. Y Macri rápidamente desistió, porque se dio cuenta de que no estaba el uno de Pagoyo, y esto fue hace un mes, ¿eh? Hace un mes. Bueno, llegando al... Hay siempre una cosa muy compleja, que es la llegada, que tiene que ser, además, por quienes no están viendo el streaming, están viendo las imágenes en pantalla, que es la llegada por medios, por terrestres, porque no hay otra forma, digamos, de los jugadores. Y el bus, el micro, como dicen, de Boca, aparentemente por un error del conductor, entra por un lugar distinto al calculado, no hay protección policial en ese lugar, entra en una especie de boulevard, y es apedreado, pero apedreado salvajemente. O sea, es como... Ahí es donde uno piensa que si está hablando de seres humanos, está hablando de salvaje. O sea, era gente que iba a ver un partido y destroza el bus de quienes iban a enfrentarse para que no hubiera partido. No, es una locura. Y ahí se producen lesiones en dos jugadores, no solo los apedrean, sino que también tiran estas bombas de pimienta, adentro, en fin, etc. El sábado, entonces, se refugian en su camarín los jugadores de Boca, va y viene, se dice primero que el partido no se juega, luego se juega a las 7 y media de la tarde, y finalmente... De 5 a 6, de 6 a 7 y cuarto, de 7 y cuarto al domingo a las 5. A las 5. Y ahora, sin fecha de semilla. Las bombas de pimienta, yo al principio pensé que habían sido, cuando leí que eran bombas lacrimógenas, como de la policía, para dispersar, y que eso les habían entrado los jugadores, o no se aclaró, no sé. Es parte de todo lo que no está claro. ¿Quién tiró estas bombas y qué bombas son? Porque hay algunos que dicen que son hinchas, y otros que... Y otros que es la policía dispersando... A mí lo que me dijeron es que, tú sabes que existen estas cosas de pimienta, que son un spray. Entonces, lo que a veces ocurre es que les sacan el difusor y los tiran adentro, y como es a presión, se convierte en una especie de bomba de humo. Se les vio llegar a los jugadores de Boca, al camarín, en el Estadio Monumental, de manera, algunos, muy, muy complicada. No solo por los golpes, o a las astillas que haya recibido el caso de Pablo Pérez, que fue como el detonante del problema en sí, el problema material, de un jugador que es capitán de Boca y está inhabilitado para jugar el partido, en lo que hace imposible jugar el partido. Pero aparte de eso, vienen a llegar a jugadores como Carlos Tevez. La Pache Tevez llega ahogado, llega prácticamente en bilo, con dos personas al camarín. Congestionado, con grandes ilusiones por refugio. El jugador Almendra, también un volante de Boca, llega absolutamente ahogado al camarín y naturalmente eso no es lo ideal para preparar un partido de alta competición en una hora y media. Y ahí empiezan a pasar cosas muy raras, como que en vista de los incidentes se declara la... ¿Cómo se llama? No la suspensión, la clausura. La clausura al estadio. Entonces después hay que levantar la clausura para que se pueda jugar al día siguiente. Y finalmente, dado que no estaban dadas las condiciones, no se juega. Por petición de Boca no se juega. River al mediodía ayer envió un comunicado al público porque la gente no sabía si volver al estadio ayer. Ok, hoy día hay partido a las 5, ayer domingo. ¿Volvemos o no volvemos? Y los canales de televisión le decían a la gente, disculpen, no tenemos que decirles porque todavía no hay una decisión. Y fue tal la presión que tuvo que salir Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Comería de Paraguay y era la una y tanto del día diciendo, ¿saben qué? Dada la petición de Boca, que siempre se afirmó del argumento de que no había igualdad para jugar el partido, que era obvia, era obvia si al minuto siguiente, antes del inicio original del primer partido, del partido, sábado a las 5 de la tarde, todos los relatores, todos los comunicadores que son razonables de Fox decían, este partido no estaba, Diego Fernando Latorre, por ejemplo, que jugó en Boca, recuerda la semifinal del 91 aquí con Boca, contra Colo Colo, decía, es irracional que se juegue este partido porque Boca no llega en igualdad de condiciones deportivas, olvídese de lo político, olvídese de lo policial, olvídese de lo reglamentario, no puedes jugar, y bueno, ahora, hay una cantidad de política, por eso, hay una crónica muy interesante que viene, hay muchas crónicas, diarios europeos, diarios americanos, hay una del diario El País, de Ernesto Tenenbaum, que dice, Boca arriba es retrato de una Argentina desquiciada, que nos contextualiza realmente que lo que ocurrió este fin de semana es un detalle, un detalle importante, pero un detalle a lo que viene ocurriendo en Argentina en todos los ámbitos, y él solamente se centra en dos puntos, en los desastres que han ocurrido en el fútbol el último mes en Argentina, y todos vinculados en narcotráfico, todos, lo que ocurrió en un Newell's con Rosario Central, si ya tú sabes, muy controlada por el narcotráfico, Rosario, donde están los problemas más grandes de Argentina en este momento, la semana pasada en un Barra Brava local de un partido de segunda división en Argentina, Old Boys, intentó entrar al vestuario de los jugadores visitantes para golpearlos, la policía intentó frenar los Barra Brava y salieron arrancando los policías, porque Old Boys es un equipo controlado, los Barra Brava de Old Boys controlado por la mafia de una de las mafias más grandes de Buenos Aires del narcotráfico. Suma y sigue, es una crónica que vale la pena porque la verdad que lo que ocurrió el fin de semana no es nada ajeno al PAMPAI que está convertido en un país piquetero, en un país donde las mafias están mandando la política, donde están mandando la empresa, donde están mandando el fútbol, donde se mostró, y eso es lo que decían los pueblos argentinos, se mostró los interiores, las partes más podridas de una sociedad que no se resiste a sí mismas, y lo dramático era escuchar a los relatores y a los comentaristas argentinos haciendo la autocrítica de su sociedad, eran puros profesionales argentinos los que relataban, la autocrítica que hacían en lo que nos hemos convertido, lo incapaces que somos de organizar, viene el G20 este fin de semana muchachos, creo que miércoles, jueves, fin de sábado y domingo, las 20 grandes economías del mundo se juntan en Buenos Aires, Macron, Merkel, yo no sé si viene Trump al final, Putin, Putin viene, y el problema era es que si no somos capaces de controlar un micro, como dicen ellos, a la entrada del estadio de River, que era sencillamente alejar a 50 tipos, 30, 40, 100 metros más atrás donde pasaba el bus con los jugadores de boca, vamos a ser capaces de controlar una cumbre internacional con los más altos mandatarios del mundo en una ciudad con 20 focos de atención, es decir, hubo una cantidad de análisis completo de la sociedad argentina, también lo pilló a Macri fuera, este hecho, lo pilló fuera de Argentina, imposible de controlar, tú no sabías quién controlaba, hubo un, hay un hecho de 2015, contrario, en cancha de boca como dicen ellos, donde River sufrió el ataque de hinchas de boca, donde ahí Boca, River apeló también a la deportividad, apeló que no podían jugar un partido de Copa Libertadores también, no final, pero Copa Libertadores que terminaron dándole los puntos a River, Boca ahora opera al revés, quiere que le den la copa, estaban peleadísimos Angelici y Angelici y Donofrio que son los presidentes de Boca y River, Angelici, el gran zar de los juegos, disculpen la cacofonía, de azar de Argentina, es un tipo que tiene su historia, habían tenido un gran quiebre con Donofrio, Rodolfo Donofrio presidente de River, llegaron a un acuerdo ese día para jugar el partido el domingo, un pacto de caballeros, no se hablaban mucho desde el 2015, ya no pasaron 24 horas y ese pacto está totalmente roto porque Boca apeló a la deportividad y apelando al artículo 18 de la Conmebol aparentemente lo que Boca quiere es quedarse con los puntos y quedarse con la copa, no solamente jugar el partido, la presión que aquí, mira, yo cuando digo país piquetero, uno de los hechos más llamativos cuando yo me di cuenta que la cosa iba para un lado distinto a los que estaba señalándose, es cuando salen del camarín 20 minutos antes de lo que debiera ser el partido, en la segunda o tercera prórroga del día sábado, iba a ser a las 7.15, 19.15, partido originalmente a las 5, cuando quedaban 40 minutos para esa hora salen dos jugadores del camarín de Boca y no cualquiera, Fernando Gago, el más viejo, antiguo, un jugador que jugó al Real Madrid y sale Carlos el Apache Tevez del camarín a dar declaraciones que tú dices esta es la forma en que se opera en la Argentina de hoy, sales con las como se llama con las charreteras de un jugador capo del camarín a decir vamos a tener que jugar porque nos están obligando a jugar no estamos en condiciones de jugar pero si nos obligan vamos a tener que hacerlo una forma de decir que sepan se lo estamos diciendo nosotros dos que somos los dos viejos del camarín que nos están obligando a jugar por la fuerza y no debiéramos jugar después de eso el partido naturalmente no se jugó hubo corridas hubo asaltos fuera del estadio robando el ticket a la gente que salía pasó de todo pasó absolutamente de todo y esto está todavía por dirimirse a las 10 de la mañana mañana en Asunción están citados los presidentes de Boca y River más personas del gobierno para ver cómo se juega este partido y tienen un problema grave no solamente G20 ahora es decir no se puede jugar este fin de semana en Buenos Aires sino que el 18 de diciembre es el mundial de clubes donde América tiene que tener un campeón para representarlo 18 de diciembre va a ser Boca o va a ser River es decir cuándo se va a jugar este partido no descarten que se saque de Buenos Aires incluso que se saque de Argentina y tampoco ¿podría venir para acá? sí yo escuché eso el fin de semana pero pensé que era un mito urbano ¿sabe por qué es difícil? porque esta es la última versión de Copa Libertadores que se va a jugar con partidos de ida y vuelta a partir del próximo año Copa Libertadores se juega igual que la Champions League con final con estadio conocido y ese va a ser Santiago de Chile entonces sería muy raro que se juegue en Santiago de Chile esta final y la primera de la nueva era sería raro a mí lo que me decían era justamente que en vista de eso en vista que ya había un acuerdo respecto que la final fue en Santiago de Chile que la oferta que tenía en Santiago de Chile y que finalmente lo más probable era que se jugara en Santiago de Chile había una serie de análisis no puede ser demasiado lejos no puede ser en Brasil porque en Brasil es un riesgo brutal no puede ser en Asunción del Paraguay porque habría un tema con la Conmebol Montevideo queda al lado entonces aparentemente el tema sería en Lima entiendo que no están dadas las condiciones entonces a ver por descarte porque hacerlo dentro de Argentina lo que yo escuché ayer digamos era que era absolutamente imposible ¿se imaginan? como nadie sabe para qué trabaja y terminamos ya se jugó aquí en el final de Comercio de Trabajo que fue un tercer partido sin un jogo de América de Cali Peñarol imagínate no se extrañen que el partido no se juegue y que se dé por ganador a River Plate a Boca a Boca es lo más probable o sea no descarten nada tratándose de fútbol tratándose de Sudamérica tratándose de Argentina tratándose de la Conmebol no se extrañen de nada ahora la condición infrahumana de los hinchas de los hinchas del fútbol en general en Argentina es algo que no resiste análisis y perdón por lo duro ocho de mañana y treinta y cinco minutos Trabajas en construcción y todavía estás lejos de tu casa propia en la cámara chilena de la construcción te quieren acercar a ser propietarios con opciones de crédito y apoyo en todo el proceso completa el tope de tu APB antes del treinta y uno de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios ahorra en AFP Habitat quince años número uno en rentabilidad en todos los fondos en traumatología la innovación está en la alemana clínica alemana presenta el nuevo robot Mako de Stryker con última tecnología de máxima precisión para cirugías de prótesis de cadera y rodilla porque si es tu salud es la alemana dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decidete a viajar en familia pídelo hoy en scotiabank.cl comienza a practicar tus selfies bajo el agua disfruta los beneficios que te entrega Club Movistar duplica tus millas y obtén hasta 12.500 millas latampas contrata tu bolsa en movistar.cl slash bolsas latamp Movistar elige todo pensando en digitalizar tu empresa conoce Iseptili firme y facturación electrónica donde son remota y biometría facial entre otros servicios para potenciar tu negocio contacta Isept al 236 07175 o ingresa a www.e-medio serchile.cl y serchile.cl con respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago ¿Cuál sería la herencia más importante que podrías dejar a tus hijos? Así es una buena educación por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a los trabajadores de empresas socias a postular a sus hijos que cursan octavo básico a la beca Empresarios de la Construcción que entrega apoyo económico académico y social infórmate en CCHC.cl Cámara Chilena de la Construcción Obra de Constructores Obra de Todos En AFP Habitat nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes por eso te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios AFP Habitat 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos en cada etapa de tu vida hemos sido y somos tu mejor decisión Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl Yo le digo sí a irnos de vacaciones Sí a viajar en avión Sí a conocer el Caribe Sí a nadar con delfines Sí a pasarlo bien y disfrutar con mi familia Dile sí a tu crédito personal Scotiabank y decidete hacer ese viaje Pídelo hoy en scotiabank.cl Scotiabank Tú decides nosotros te hacemos Asesoramos Revisar condiciones en scotiabank.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl Hoy tu banco está en una pantalla tus amigos en grupos de WhatsApp tus series favoritas en Internet tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada Bienvenido a EZER Chile Pioneros en soluciones innovadoras Factura electrónica Contratos laborales electrónicos Firma para impuestos internos Es más fácil de lo que crees Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago Visítanos en EZER Chile.cl O llámanos al 2360-7175 EZER Chile Cero papel Cero problemas Y si me acompañan por aquí se encontrarán con Una serie de modelos con descuentos irrepetibles que se juntarán en este final de temporada para que tú seas el protagonista de las calles Encuentra en Volvo los vehículos más comentados del año con precios únicos Es tu oportunidad Te lo vas a perder Y... ¿Le gustaría un test drive? Bueno... Season final Termina la temporada 2018 con los imperdibles descuentos de Volvo y descubre la innovación la tecnología y el diseño escandinavo en todos nuestros modelos Volvo Innovation made by Sweden Consorcio con todo Confianza Contentos Contigo Conectados Conforme Con alegría Con amor Con asesoría Con todo En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo Por eso estamos contigo con seguros con previsión con ahorro con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida Consorcio Tu vida es lo que nos mueve Conoce más en Consorcio.cl Hablemos en off Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río Están en Duna ¿Escuchar de inversiones te parece chino? Bueno, ahora puedes aprender con la RAINVAL y sus cursos gratuitos online de inversiones Escríbete ahora en larainvial.com La RAINVAL Invertir es simple Sabías que el 64% de los automovilistas siente estrés en el horario punta Súmate a Volvo 10 minutos más una iniciativa de Volvo y Conacet Resta el estrés a la ciudad adelantando tu reloj 10 minutos y ganarás 10 minutos extras Haz la prueba y generemos juntos un cambio Conoce más en Volvo Cars 10 minutos más punto CL En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar de tu vida al máximo con seguros con previsión con ahorro Consorcio tu vida es lo que nos mueve Mil metros cuadrados de infinitas posibilidades Así se vive Casa Quinta un condominio de parcelas en Maipú donde podrás tener todo lo que siempre quisiste como una piscina una huerta o una cancha Descubre más en socobesa.cl slash Casa Quinta Soco Vesa todo es diseño Matías ¿Presentemos a nuestro invitado? No, primero tenemos otro tema No, a mí no Entonces a mí sí No importa si quieres descansar en las playas del norte o en las termas del sur Lo importante es aprovechar la tarifa super rebajada de renta car para fines de semana o feriados desde 23.900 pesos diarios sigue incluido y además acumulas millas la tampas Antes de presentar a nuestro invitado brevemente hay noticias con la caravana Lo que pasa es claro este fin de semana sucedió lo que todos estábamos esperando que teníamos miles de personas que avanzaron desde Centroamérica desde Honduras se fueron sumando más y más y más México y llegan después de esta caminata eterna a a la frontera sur con Estados Unidos y se instalan ahí en Tijuana mucha tensión en la propia ciudad en las multas de semana la gente mucha gente de Tijuana no quería a los migrantes ahí y este fin de semana empezaron a tratar de cruzar y hay como 500 personas recordemos que en una semana más empieza el nuevo gobierno de López Obrador entonces ahora todavía tienes a Peña Nieto tomando las decisiones respecto a los migrantes ahí en la frontera pero esto ya es prácticamente la transición Yehamlo el que tiene que ver qué es lo que va a hacer finalmente con esta situación y cerca de 500 personas niños chicos al final se ponen en un puente que cruza a un paso que se llama San Isidro que es uno de los pasos más más importantes en la frontera de México con los Estados Unidos como 70.000 personas cruzan por ahí y logran evadir la policía mexicana se hace un poco al lado digamos considerando que había niños chicos pero una refriega pasa en una de las primeras tiene diferentes etapas la frontera pasa en una de las primeras vallas pero luego los repelen desde Estados Unidos con balines de goma y con bombas lagrimógenas entonces las escenas de los niños corriendo las mamás un descalabro absoluto y nadie logra cruzar en la práctica se devuelven todos a a Tijuana el gobierno de AMLO está diciendo que piensa deportarlos a los que tratan de cruzar ilegalmente porque también salen de México ilegalmente o sea hay una doble doble situación y de lo que se está hablando ahora es de si Donald Trump a cambio de que México maneje de mejor manera la situación de esta caravana y de los migrantes en general se está hablando como de un plan de refuerzo económico muy importante y el país de España publica esto para tenerlo andando más o menos en mayo que es como un plan Marshall para el sur de México de manera que refuerces también a Centroamérica el triángulo digamos del norte de Centroamérica el sur de México Chiapas una de las zonas más pobres del continente y poner mucho dinero ahí de manera que haya como un polo de desarrollo económico más importante que se supere que haya empleo y que la gente no siga al norte y a cambio de eso entonces México se comprometería con Andrés Manuel López Obrador a hacer un buffer finalmente con la situación de los migrantes hacia los Estados Unidos probablemente la semana vamos a tener tiempo para eso porque ha sido ha habido varios acuerdos y han terminado con los recursos destinados a otras cosas 8.44 está con nosotros Sebastián Pavlovich académico de la Universidad Central ex superintendente de salud Sebastián ¿qué tal? gracias por estar con nosotros buenos días ¿qué tal? buenos días gracias por la invitación gracias Sebastián bueno y partir por lo que viene en estas reformas que se necesita el sistema de ISAPR por los cambios que hemos visto el proyecto que no existe claro pero ya se empieza a escuchar y también a mí también lo que me llama la atención es la otra mirada de los fallos que ha habido el último tiempo con consideraciones si se quiere más más de carácter humano que de carácter económico en reconocimientos a los derechos de las personas Sebastián bienvenido gracias y yo te quiero preguntar primero si te parece que tú ves al menos en estos fallos para partir de atrás hacia el futuro cambios importantes y que van a marcar las reformas que vienen en el sistema de salud privada bueno efectivamente en si uno analiza la evolución jurisprudencial uno en algún sentido no debería sorprenderse porque esto ya se venía fallando desde hace varios años iban en esta dirección y si uno ve lo que ha pasado en otros países en vías de desarrollo Costa Rica Colombia India Sudáfrica uno ve que la intervención judicial en materia de derechos económicos, sociales y culturales en particular en relación con el derecho a la salud ha venido siendo bastante consistente en términos de ampliar el margen de interpretación y de contenido del derecho a la salud esto es un cambio de paradigma hace 25 años cuando yo entré a estudiar en la facultad la idea del derecho a la salud como un derecho vinculante objetivo que efectivamente fuera parte integrante de los derechos humanos exigirla en tribunales era algo que era todavía bastante incipiente si es que realmente era real y ese cambio de paradigma cambia también la o obliga a cambiar el paradigma bajo el cual está regulado el acceso a la salud tanto en el sector público como en el sector privado entonces viene a tensionar la discusión y en algún sentido también habla de la incapacidad política que hemos tenido para hacernos cargo de ese cambio de paradigma conceptual el otro día escuchaba a un jurista que es Jorge Correa decir que hoy día los tribunales de justicia en general están haciendo la política que los políticos no hacen esta reforma entonces tiene que ser un tribunal el que hable sobre preexistencia tiene que ser un tribunal el que abre sobre los derechos al alza de los precios y no son las reformas políticas que tienen que afrontar la nueva realidad en este caso que es seguridad de salud en el ámbito privado en algún sentido eso es cierto pero sin duda la intervención judicial es insuficiente y es de alguna manera inadecuada porque al hacer justicia en el caso particular en el fondo no se hace cargo de los equilibrios o desequilibrios globales y además de todas las otras situaciones que tienen tanto o mejor derecho que quedan absolutamente sin cobertura básicamente porque a las iniquidades en salud también se agregan muchas veces las iniquidades en el acceso a la justicia eso está bastante demostrado por ejemplo en Brasil yo no lo veo en Chile quienes más judicializan no son los más postergados necesariamente muchas veces son sectores medios entonces ahí se genera un problema de inconsistencias normativas que empiezan a arrastrarse y que obviamente no pueden ser resueltas ni por la intervención de la autoridad administrativa eventualmente ni tampoco por la intervención ocasional de los tribunales finalmente son las políticas públicas donde tienen que regularse es en el Congreso con la intervención de los poderes con legisladoras ahora lo que tú planteas si te entiendo bien lo que tú planteas es que estos fallos por más loables que sean en términos que resuelven situaciones particulares a determinadas personas lo que hacen es que generan distorsiones y no se hacen cargo de un sistema como todos pero ojo que hay un punto en lo que han planteado algunos de los fallos recientes en estas materias que plantean la existencia la existencia de entender a la salud hasta ahora no ocurrió con la previsión pero en cualquier minuto va a ocurrir vía fallo como parte de un sistema de seguridad social y por lo tanto le quitan a las ISAPRES la condición de entes aseguradores sino que les dice ustedes son prestadores por cuenta del Estado de la seguridad social estoy simplificando pero la cosa va en esa dirección o sea si bien genera distorsiones es mucho más lo que plantean lo que han planteado hasta ahora los tribunales en Chile no hay jurisprudencia pero lo que han planteado ahora los tribunales es que esto es es sismático o sea es básicamente es decir mire sabe que hay una ficción no existe la salud privada lo que existe son prestadores privados que tienen que formar parte de una red que garantiza la seguridad social en algún sentido eso es cierto y eso viene ocurriendo desde el fallo del 2010 que fue un fallo icónico pero que efectivamente el sistema en algún sentido lo que hizo fue enmarcarlo y colgarlo en la pared neutralizarlo en el fondo ahí quedó y el fallo del 2010 del tribunal constitucional justamente lo que hizo fue generar un cambio de paradigma en la forma de entender no solamente el rol de las ISAPRES sino toda la lógica de seguridad del derecho a la salud y la unión a lo que en el mundo en general se estima que está vinculado estrechamente o íntimamente es la expresión que usa el tribunal con la seguridad social con una serie de principios que justamente lo que buscan es otorgar seguridad en aquellos aspectos que son relativamente previsibles en términos globales pero que son imprevisibles para las personas que tienen que ver con la enfermedad la invalidez y bueno en el caso de la vejía eso no solamente es imprevisible sino que además es inevitable estamos conversando con Sebastián Pablo hecha académico de la Universidad Central ex super de salud ex superintendente de salud a ver tenemos fallos que congelan el alza de los planes básicamente y el que no va a la justicia le siguen reajustando eternamente el plan entonces los que no van a la justicia dicen estupendo yo me siguen aplicando algo que a todo el resto el que se da la molestia y hace el trámite le suspenden y por otro lado tenemos estos primeros fallos ahora y no estoy pensando en los fallos de medicamentos que eso ya son otro tema también de garantía de los medicamentos sino de la famosa tabla de factores que dicen no tienes por qué ir por edad todo el mundo vale lo mismo en este sistema y los que no van al tribunal les pasa lo mismo les siguen aplicando la tabla de factores y además todo este asunto de que uno tiene que avisarle al ISAPRE que cambió de edad o que tu guagua creció o que tiene más de dos años por lo tanto habría que abaratar entonces en un escenario así tengo dos preguntas ¿cómo maneja uno este sistema que es como doble que el que va a tribunales el que llora mamá claro el que llora mamá el que llora mamá y dos si los tribunales de justicia básicamente están estableciendo una cosa que es como aquí no podemos hacer diferencia entre las personas porque esto es un derecho y somos todos iguales ¿es sustentable un sistema privado de salud donde de verdad no haya diferencias en nada ni en precio de plan o sea ni que el ISAPRE te suba los planes ni que los viejos y los más chiquititos cuesten menos o sea ¿es posible la cuadratura del círculo en un sistema de aseguradores privados? son dos preguntas bien grandes me disculpas pero parto por último a ver efectivamente eso es una discusión que uno tiene que ir a la realidad práctica en la realidad práctica salvo Cuba y Corea del Norte todos los sistemas de salud son mixtos hay intervención de privados como segundo piso administradores únicos por ejemplo en Holanda son solo administradores privados del seguro público en Alemania tienen un sistema mixto en Inglaterra si viene un sistema esencialmente público hay un 10% de la población que está asegurada a nivel de seguros privados por lo tanto la pregunta es cómo tú puedes regular la intervención de los privados recogiendo y respetando los principios que ha incorporado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema a nuestro juicio es posible establecer ciertos mecanismos justamente para lograr ese objetivo transformando las ISAPRES no en unos meros administradores de un seguro en la lógica privada sino que administradores de la seguridad social eso sí es posible si uno cambia efectivamente el marco regulatorio y genera no solamente ciertos incentivos sino que además ciertas protecciones por ejemplo para poder cobrar lo mismo por una mujer fértil de un hombre de la misma edad lo que se necesita es un mecanismo de compensación de riesgo y eso está bastante sin compensación de riesgo claro cualquier autoridad podría decir decreto que no hay más alza precios decreto que todos deberían pagar lo mismo ese sistema de compensaciones se usa no es algo estrambótico no hay que inventar claro es un tema súper técnico pero existe en Holanda existe en Colombia en Chile no acá cada uno se rasca con sus uñas y paga por lo propio yo con mi plata no te ayudo a ti no hay transferencias claro no hay transferencias no pero en la práctica cuando tú cotizas y no te enfermas en el fondo tú estás financiando la salud de los otros lo que pasa es que funciona un sistema de socialización de riesgo pero que es muy ineficiente porque la práctica igual te cobra a ti por tus riesgos individuales y después te da solo lo que contradaste entonces si tú requieres algo más que eso o en algún momento empiezas a envejecer que es lo que pasaba antes en el fondo te empiezas a cobrar más por ese riesgo y la forma de enfrentar eso es mecanismo que sean no solamente que sean más solidarios sino que más son más eficientes en términos sociales porque justamente terminan con elementos de discriminación que a la sociedad hoy día le están pareciendo odiosos e insoportables aunque perdona aunque también es cierto lo que pasa es que aquí lo que tenemos es que las insopres son digamos un legítimo negocio y ellas quieren hacer su no pues quieren ganar plata básicamente lo que pasa es que en la práctica se han dedicado a administrar financieramente el sistema pero no lo que uno espera que hagan los seguros de salud que es administrar el riesgo de las personas claro y en ese sentido con ponerse al otro lado de la mesa de los prestadores y efectivamente lo representar o sea el rol de la agencia que cumple los seguros es clave en el fondo si tú o yo vamos a la clínica alemana o a cualquier clínica enfermo y no tenemos seguro las posibilidades de negociar un precio justo para la nutrición de salud son absolutamente inexistentes ¿por qué interviene el seguro? porque el seguro le dice al prestador a usted a estas 500.000 personas o a este millón de personas que están afiliados usted no les va a cobrar lo que usted quiera vamos a negociar en un plano distinto al que pasaría si yo no existiera el problema es que en la práctica eso no ha ocurrido por falta de incentivos por integración vertical defectuosa etcétera pero en el fondo si tú logras que los seguros cumplan esa función pueden hacer un aporte de eficiencia para el sistema y eventualmente sacar la ganancia en fondo ¿y cuál sería la ganancia legítima? bueno en la medida que sea menos que el aporte que significa en términos de eficiencia para sus beneficiarios para el sistema en su conjunto Sebastián Pavlovich bueno el tema aparto más no alcanzamos a las preexistencias que parece ser un tema muy de fondo en toda esta discusión básicamente por el cambio de sistema entre uno y otro Sebastián Pavlovich un millón de gracias te puedo hacer una pregunta no sé si es privada es un debate que tenemos nosotros acá en la mesa ¿tú has ido a tribunales para coger el plan? hace muchos años un amigo y después me cambié a FONASA ¿y te fuiste a FONASA? cuando estudié en la superintendencia ¿y te quedaste? no me cambié hace poco ¿de vuelta? de vuelta ah mira es que uno va preguntando por la gente que sabe a ver cómo le funciona está bien a mí no me pregunten nunca porque no me va a funcionar nunca el sistema nos vamos gracias a Stan Pavlovich muchas gracias donantes caen donantes caen en un 33% porque uno pretende enviar una modificación en la ley para prevenir esta situación ¿eres donante? ¿sí? ¿lo estoy pensando? ¿no? yo entiendo que uno por default lo es Lago General Carrera Patagonia Chile hoy en lugares notables junto a Bárbara Espejo buenos días buenos días buenos días